¿Qué es la relación de la amistad? Me escucha, lo escucho, me cuestiona, lo cuestiono, pero siempre con un respeto profundo, no siempre estamos de acuerdo, muchas veces estamos en desacuerdo y eso es bueno porque nos retroalimentamos. ¿Qué es la relación de la amistad? Que te contagia, siempre el jugador lo acepta cuando le hablas de frente, cuando vas a la cara. Yo me he abocado y lo platicamos muy bien con Miguel a tratar de hacer muy sólido el equipo, muy sólido el grupo, que nos crean también a nosotros. ¿Qué es la relación de la amistad? La de jugador no la cambio por nada. Al haber jugado mundial, el haber escuchado el himno nacional de mi país, el haber metido gol, metido dos goles en Francia 98, eso no lo cambio por nada. Eso es único y es lo que de repente le transmito a los jugadores. ¿Qué es la relación de la amistad?